Es de noche. Es de noche, veo un bosque, está nublado. Hay muchos árboles. Hay muchos árboles, ajá. Será como una cabaña a ellos adentro. ¿Te diriges ahí? Se ve muy de madera, una construcción de madera. De madera. Se siente cálido adentro. ¿Es tu casa? No sé. Hay una mesa de madera, cuerpo, muy sólida. Hay un fogón. Hay un fogón. No hay nadie, de hecho, está sola. Y dime, ¿tú ahí eres hombre o mujer? No logro verme, pero siento que soy mujer. Ahora revisa tus pies y dime si llevas algo en ellos. Una falda y unos como suecos de madera. ¿Ahí eres grande o chica? No, joven. Me refiero a niña. No, joven. Soy joven. Y dime, ¿en la mesa hay comida? ¿No? Está cocinando. ¿Qué es lo que es lo que es? Acércate y dime. ¿Qué es lo que es? Es como caldo de algo. Tiene papas. Papas. Papas, bien. ¿Y quién puso a cocer esas papas, ese caldo? ¿Quién lo está haciendo? Yo. Y dime, ¿tu cuerpo cómo lo sientes? No me logro ver completa, pero siento que es de complexión delgada. Es delgado. Tengo las manos muy mugrosas. ¿Es porque estuviste haciendo algo? ¿Trabajando, tal vez? Tal vez. Me asomo ahorita y se ve como un huerto. ¿Un huerto? ¿Estuviste sembrando? Recogiendo las papas. Ah, bien. ¿Y ahí vives con alguien más? Supongo que sí. No hay nadie, pero veo ropa de alguien más. Colgada. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Erin. Erin. ¿Y qué año viene a tu mente? Revisa si es una época antigua o reciente. Antigua. ¿Qué año es? 527. ¿Y dime, tu salud es buena? Me veo fuerte. Me veo fuerte. Ahora, Irín, dime, ¿tienes hijos? No. Y en las paredes de esa casa, ¿qué hay? Nada más que hay junto a la puerta. Está colgado como un overol. Un sombrero de paja. Nada más, no hay nada más. ¿Y las paredes de qué son? De madera. De madera, bien. Madera en bruto, no está tallada, o sea, como si fueran troncos sobrepuestos. De hecho, la casa se siente confortable, cómoda, austera, pero... ¿Te gusta? Sí, me siento a gusto ahí. ¿Vives feliz ahí? Me gusta estar ahí. Bien. Ahora, Erin, adelántate en esa vida y busca un evento importante. Algo que te hubiera impactado de alguna forma. Uno. Adelántate en esa vida. Dos. Tres. Ya estás ahí. No logro ver nada, pero tengo angustia, miedo. Tengo miedo, angustia, sí. Como un calabozo. Estoy descalza, con la ropa sucia. Es un lugar oscuro. Todo es de piedra. Está sucio, mojado, húmedo. ¿Y qué se escucha ahí? No logro escuchar nada porque estoy sola. Ok. ¿Y por qué estás ahí, Erin? ¿Qué sucedió? No sé, nadie me ha dicho por qué estoy ahí. ¿Y quién o quiénes te llevaron ahí? Unos soldados. Unos soldados. Sitúate ahí en ese momento que te están llevando y dime, ¿qué te dicen? Entraron a mi casa, sin previo aviso. Yo estaba igual, cocinando. Es de noche, estoy sola. Son cuatro, seis soldados. Me detienen, no sé por qué. Me llevan, no me dicen nada. Simplemente me detienen y me llevan. Y esos soldados, ¿cómo están vestidos? Llevan cota de metal, cascos. Llevan espadas. Una cruz en el pecho. Bruja. ¿Qué dicen bruja? Bruja. Me jalan del pelo, el cabello lo tengo largo. Palirrojo. Con trenzas y me jalan el cabello. ¿Te maltratas? Sí. Voy descalza. Me llevan por el bosque, está oscuro. Me ponen grilletes. Yo tengo miedo porque no sé por qué me dicen bruja, no he hecho nada. ¿A qué te dedicas ahí? ¿A qué te dedicas ahí? ¿Revisa? Aparte de trabajar en tu huerto, ¿qué más haces ahí? En mi huerto tengo muchas hierbas. Las uso como medicina. ¿Y esa medicina, qué haces con ella? Brebajes. ¿Qué haces con esos brebajes, Erín? ¿Qué haces con esos brebajes, Erín? ¿Qué haces con esos brebajes, Erín? Es importante. Me están juzgando. Me están juzgando. Me veo toda mugrosa, llena de sangre. ¿Esa sangre es tuya? Sí. ¿Y las personas que te juzgan, cómo son? Sacerdotes. Vestidos de negro tienen una capucha en la cabeza. No le puedo ver los rostros más que a uno. Observa esos ojos y dime si están presentes o estuvieron presentes en la vida de Alejandra. Sí. ¿Y quién es? Mi exesposo. Lo estás haciendo muy bien. Y dime, Erin, ¿qué sucede ahí? ¿Te sentencian? ¿Te condenan? Hay mucha gente gritándome alrededor. Amplifica lo que gritan y repite. Bruja. ¿Bruja? Yo no soy bruja. Yo ayudo a la gente. Así es, ¿te ayudas a la gente? Me quitan la ropa. Me quitan la ropa. Me ponen una soga en el cuello. Estoy en una plaza. El que es mi esposo me ve. ¿Me ve? No hace nada. ¿Es parte de los hombres que te juzgan? No. ¿Es parte de la gente que te ve? Sí, está enfrente de mí. ¿Simplemente es alguien más? Un espectador. Bien. No le veo el rostro, pero sé que es él. Bien. ¿Te han quitado la ropa? Estoy totalmente desnuda del torso. Ajá. Llena de sangre. Me cortaron el cabello. Ya no logro ver más. Bien. Erín, dime, ¿mueres ahí? Sí. Flota sobre esa imagen, sitúate arriba y cuéntame ahí abajo, ¿qué es lo que está sucediendo con esa mujer? Está colgada. Ajá. Y dime, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. ¿Eso significa que vas hacia la luz o ya estás ahí? No sé si estoy en la luz, estoy viendo hacia abajo. Ajá. Me estoy alejando. Veo mucha gente con antorchas, veo el cuerpo colgado. Veo luz. Veo luz. Veo luz. Veo luz. Veo luz. Ahí en la luz, ¿qué hay? Nada, solo luz. Me duele el cuello. Me duele el cuello. Siento... Siento algo en el cuello. Como algo que no puedo hablar. Ale, revisa qué genera eso ahí en el cuello. ¿Qué genera esa sensación? El ahorcamiento probablemente... Permite que tu yo superior conteste. No pude hablar, no pude defenderme. Así es. Congela esa imagen. Congela también esa sensación y haz un puente a la vida actual de Alejandra. Congélalo ahí. Haz un puente y dime. Aprende. Aprende y platica. En esta vida a veces siento que no puedo expresar lo que creo, lo que pienso. Que hay alguien que lo impide. Ahora que te has dado cuenta de dónde viene. ¿Lo quieres soltar? Sí. Bien, permite que se vaya. Eso le corresponde a Erin. No es tuyo. Ahora descongela esa imagen. Y sígueme contando. ¿Hacia dónde te diriges después de haber dejado ese cuerpo? Veo Francia, la Torre Eiffel. Me veo en un carruaje con un vestido negro largo, con muchas plumas. Muchas plumas. Guantes. ¿Qué año sientes que es ahí? Mil setecientos ochenta y cacho. Ajá. La ciudad se ve antigua. Igual el piso está mojado. Como si hubiera llovido. Ajá. Huele a humedad. ¿Huele a humedad? Yo voy como a un teatro, a... ¿Vas elegante? Muy elegante. ¿Tu ropa es larga? Larga, muy ostentosa. Con un sombrero, con plumas, tengo guantes. Incluso una sombrilla. ¿Te acompañas de alguien? No, sola. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Ivette. Ivette, ¿cuántos años tienes? Veintidós. ¿Llegaste en un carruaje? Sí. Está todo vacío. Subo a las escaleras como de un teatro, para entrar a un teatro. Ajá. Adentro hay mucha gente. Me está esperando un hombre que, al parecer, es mi padre. De hecho, se parece a mi padre actual. Observa sus ojos y dime si son los mismos. Sí, es él. ¿Y a qué te dedicas ahí, Ivette? ¿Qué es lo que haces ahí en esa vida? ¿Qué es lo que haces ahí en esa vida? ¿Qué es lo que haces ahí en esa vida? Sí. ¿Para que mi papá... Quiere presentarme gente? Para que me case con alguien. Ajá. 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 De hecho llega alguien a asistirme como una sirvienta, me pide guantes, lo que llevo puesto, me quito el sombrero. En realidad hay mucha gente muy elegante alrededor. Bien. Y dime, ¿cómo tratas a esa persona que se acerca a asistirte? Le entrego las cosas pero ni la veo. De hecho, soy muy altiva. Muy altiva. Bien. ¿Hay algo más que me quieras contar de ahí, Ivette? Me estoy viendo al espejo. Tengo el cabello negro, 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 en un chongo, con rulos. La boca roja, 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 roja. ¿Eres bonita? Muy bonita. De piel muy blanca. Esos ojos grises. ¿Sientes que eres feliz? No. Otra vez me vuelve el dolor de garganta, como si algo me estuviese aprisionando. Revisa qué es y permite que conteste tu yo superior. No puedo opinar, no puedo hablar, no puedo decidir. No puedo opinar, no puedo hablar, no puedo decidir. ¿Hay algo más que me quieras contar de ahí? Yo estoy muy enamorada de un hombre. Muy enamorada. Él está ahí en esa fiesta. ¿Y él cómo viste? Muy elegante. Sombrero negro. Él como si fuera un frac, es un frac. Lleva guantes blancos. ¿Tu padre qué opina de eso? No le gusta. Él me ve, nos vemos. Él está acompañado de alguien más, otra mujer. ¿Y esa mujer qué es de él? Su esposa. Observa los ojos de ese hombre, el del frac. Dicen que los ojos son las ventanas del alma. Dime si están presentes en la vida actual de alguien. Sí. 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 ¿Y quién es? Es Marco. Ese hombre del frac. ¿Es algo de ti? Pasamos tiempo juntos. Pasamos tiempo juntos. Son amantes, Ivette. Ahora adelántate en esa vida y busca otro evento importante. Lo estás haciendo muy bien. Y dime, ¿ya estás ahí? Sí. Sí. Cuéntame, ¿qué está sucediendo? Hay un duelo. ¿Hay un duelo? Mi padre. Con Marco. Bien. Marco muere. Muere. Él está en mi regazo. Está en mi regazo. Sí. Él me dice que me ama. Me dice que me ama. Siento un dolor muy fuerte en el pecho. Ese es el dolor de la pérdida. Experiméntalo. Date permiso. Él me dice que me va a buscar en la otra vida. Y se muere. Así es. Yo siento un dolor horrible en el pecho. Ahora flota sobre esa escena. Flota. Sube. Sube. Y desde ahí arriba. Como una espectadora. Congela esa imagen. Congélala. Sí. Y dime. ¿Ahora entiendes? Sí. 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 ¿Qué pasa? Ahora descongela esa imagen Y dime, Ale ¿Estás dispuesta a dejar ¿A dejar ir eso? Sí ¿No te corresponde? Ese dolor, esa añoranza ¿Estás dispuesta a dejar? ¿Estás dispuesta a dejar? Ahora contacta con tu yo superior Y pregúntale ¿Qué te dice respecto a esa situación? Conforme llegue la información a tu mente Repítela Soltar apegos Soltar apegos Bien Fluye Fluye Ahora adelántate en esa vida Y busca otro evento importante Me veo sola Me veo sola Vestida de negro Vestida de negro No tengo ganas de vivir No tengo ganas de vivir ¿Ha pasado mucho tiempo desde la muerte de tu amado? Meses ¿Cuántos años sientes que tienes ahí en ese momento? Veintitrés Veintitrés años Me veo marchita Me veo más grande Me veo más grande Me veo más grande Me vuelvo a ver al espejo y ya no tengo esa luz en los ojos No tengo ganas de vivir Abro Abro una puerta Que cae A la calle Una puerta que da a la calle Es Mediodía Siento la brisa en mi cara Viento El viento Y me arrojo del balcón Me arrojo del balcón Y ves ¿Mueres ahí? Sí Y dime ¿Hacia dónde te diriges Después de dejar ese cuerpo A buscar a mi amado A buscar a mi amado ¿Y en dónde buscas? En la luz Él está ahí Él está ahí Me está esperando ¿Te permiten accesar a la luz? Solamente veo blanco y lo veo a él Está extendiendo los brazos Está extendiendo los brazos Abrazo Me siento en paz Me siento en paz Desde esa dimensión de luz Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras Y ve Si el universo lo permite Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Fui a encontrarme con mi alma gemela ¿Me repites? Fui a encontrarme con mi alma gemela Estoy con él Abrazada Me siento bien en paz No me importa ya No me importa ya nada Porque estoy con él Ajá Y desde esa dimensión de luz Donde te encuentras En paz ¿Qué mensaje le quieres dar a Alejandra? En esta vida actual Que es tu misma esencia Permite que fluya Fluye Permite que fluya Fluye Algún día te volverás a encontrar con él En esta o en otra vida En esta o en otra vida Y ve Sientes que estás en la luz Revisa No veo nada Estoy abrazada del textual Bien Ahora yo quiero hablar Con ese caballero Y le voy a llamar amado Para que me sea más fácil comunicarme con él Voy a contar del 1 al 3 Si permites que se exprese a través de tu boca y de tu mente Uno Uno Quiero hablar con ese caballero Dos Tres Cambia Amado ¿Pero perdonaste a ese hombre que te quitó la vida? No No Quisieras hacerlo Para que hoy te puedas ir a la luz Porque al parecer estás en un punto intermedio Por ella Por ella Ahora voltea hacia arriba Ahí está la verdadera luz Y ve con tu amada Y antes déjame preguntarle algo Y ve Te quieres perdonar Por haber tomado en tus manos tu propia vida Haberla quitado Ponerle fin Te perdonas por haber hecho eso Por el suicidio que cometiste Sí ¿Quieres perdonar a tu padre por haber matado a tu amado? No puedo Fue un duelo Lo hizo como caballeros Pero él sabía que yo lo amaba Sí Sí tienes razón Tienes toda la razón Sin embargo Tu amado ha decidido perdonarlo Y él se va a la luz Quiero ir con él ¿Quieres perdonar a papá? Quiero ir con él Cuando tenemos rencor en nuestro corazón Resentimiento o dolor No podemos ir a la luz Nos quedamos ahí En la oscuridad ¿Quieres perdonarlo Y pedir autorización Para que te permita? Te perdono Te perdono Te perdono Te perdono Te perdono Te perdono Bien hecho Y ahora permite que ese dolor se vaya Ya estás ahí con tu amado Y ahora voltea hacia arriba Y dile a tu maestro que por favor Pida autorización a la luz Para que te permitan el acceso Quiero entrar Me siento libre Bien Y ve ¿Te han autorizado Entrar a la luz? Sí Bien Ahora que estás ahí en la luz Y que te sientes libre ¿Qué mensaje le quieres dar a Alejandra? Perdona Perdona Sé libre Sé libre Sé libre Libera tu corazón Amado Amado ¿Sigues ahí? Siempre Dime ¿Estás en la luz? Estoy en la luz Estoy en la luz Estoy en la luz Y ves le quieres decir algo más a Ale Para despedirnos Perdóname 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 No dejes caer En la tristeza No te dejes caer en la tristeza Ale, para mi aprendizaje ¿Me quieres explicar? ¿Por qué Yvette te pide perdón? Por esa tristeza profunda ¿Esa tristeza profunda le corresponde, Aide? Sí Ahora que te das cuenta de dónde viene Ya la puedes soltar Sí Pídele que por favor La retire Que esa no es tuya Llévatela, no es mía No es mía No es mía No es mía Ale, ¿te quieres despedir de Ivette y darle las gracias por lo que te mostró hoy, por el aprendizaje, por lo que hizo por ti? Sí Sí Gracias Gracias Yo también, Ivette, me despido de ti Amado, también me despido de ti Sigan su proceso allá en la luz Que la paz del universo los acompañe siempre Ya está contigo Ya no siento opresión en el pecho Maravilloso Muy bien Donde estaba esa opresión ahí en tu pecho Pon algo lindo Puede ser flores, puede ser abundancia, prosperidad Una mesa vasta que puedas compartir Tal vez algunos pajaritos Tal vez una familia bonita Tal vez algunos niños Juguetones Pon todo eso que siempre has anhelado Ahí en tu corazón Y dime, ¿qué estás poniendo ahí, Ale? Pues una mesa llena de comida Ajá Hay flores Hay flores Y la compartes con alguien Sí Con mi familia Mira qué bonita Con mis amigos y amigas Bien Con un hombre Con un hombre Con un hombre Bien Hay un cuerno de la abundancia en medio Lleno de manzanas rojas Eso, mira qué bonito Uvas Uvas Manzanas Uvas Peras Y ahora pon mucho agradecimiento ahí Porque desde hoy Todo será diferente En perfecto equilibrio Armonía Y amor Porque así sea Porque ya es Y ahora aleve bien profundo Viaja muy profundo A través del tiempo Permite que tu espíritu te lleve Permite que tu mente no consciente Te lleve a ese lugar Donde se originan esos bloqueos económicos Esas creencias Busca Donde se originan Uno Lo primero que llegue No necesitas esforzarte Ni pensar Ya lo vi Bien Cuéntame Soy una indigente Soy una indigente ¿Ahí eres joven o vieja? Edad mediana Como de treinta y tantos años Treinta y tantos años Estoy descalza Estoy descalza No tengo casi dientes Muy mugrosa Debajo como de un puente Húmedo Hay ratas Hay ratas ¿Y tú vives ahí? No vivo en ninguna parte ¿Abajo del puente pasas la noche? A veces A veces Pasa la gente Y me avienta Comida podrida Me avienta comida podrida La gente se ríe ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Lidia Lidia ¿Y cuál es tu nacionalidad? Inglesa Lidia Lidia ¿Tienes familia? Tuve familia ¿Y qué le pasó a tu familia? La abandoné ¿Cómo? La abandoné La abandoné Lidia Lidia Adelántate en esa vida Y busca un momento importante Algún evento Que te haya marcado Estoy con varios hombres Estoy tomando vino Me tocan Me tocan Uno de ellos Quiere sobrepasarse Conmigo Yo estoy muy borracha No me puedo sostener No me puedo sostener Me golpea Observa Los ojos De ese hombre No puedo verlo Me da miedo Puedes flotar Sobre esa escena Desde allá arriba Observa sus ojos No quiero verlo Yo estoy contigo Yo te acompaño Siénteme ahí Está abusando de mí No quiero verlo Desde arriba Como si fueras Parte del techo Me hace daño Observa desde arriba Que no te afecte Es mi ex-suegro Es mi ex-suegro Congela esa imagen ahí No quiero Desde arriba Que no te afecte Congela la imagen Que nada se mueva Nada se mueve Nada se escucha Y desde allá arriba Donde estás Haz un puente A esta vida actual Ale Ahora entiendes Ahora entiendes De donde viene Viene esa mala relación Si Ahora sabes Que fue lo que quedó pendiente Si pero no encuentro La relación Porque Siguió haciendo daño Permite que responda Tu yo Superior Tengo que perdonarlo Ese es tu yo superior Escucha Que te dice Yo te perdono Te perdono Por tu inconsciencia Te perdono por tu inconsciencia Me duele Me duele Me duele Me duele Me duele el vientre Revisa ¿Qué genera Que genera ese dolor Esa violación Me duele Ahora permite que Conteste tu yo superior Y sorprendete Y sorprendete De lo que te dice Perdona y purifica Perdona Perdona y purifica Ale lo quieres hacer Limpia Si Bien ¿Quieres perdonar En esta vida Actual A ese mismo hombre Que te volvió A hacer daño Si Bien hecho Ahora suelta Permite que ese resentimiento Se vaya Me lo entregas Yo me lo llevo Si Ten Bien Entrégame ese resentimiento Ya no hace falta Hazte consciente De cómo me llevo Ese resentimiento Hacia tu ex-suegro Me lo estoy llevando Me lo estoy llevando Me llevo ese resentimiento Me lo llevo Me lo estoy llevando Lo sacamos Fuera Y como Lidia Ya lo perdonó También Ya no hace falta Que esté nada más ahí Ahora pon cosas lindas Ahí en ese espacio Pon amor Éxito Estabilidad Otra vez abundancia Muchos amigos Vida en pareja Compañía Todo eso que siempre has querido Ponlo ahí No hay límites Desde hoy Todo será diferente Siento como si se fortalecieran mis piernas Mira que bonito Bien Potencializa esa fortaleza Que sientes ahí en tus piernas Ahora agradece a Lidia Eso que te acaba de dar Eso que te acaba de enseñar Gracias Ahora Sitúate nuevamente ahí Y adelántate en esa vida Busca otro evento importante Estoy en un hospital Estoy en un hospital Estoy en un hospital Vestida de blanco Ayudo a los doctores Ayudo a los doctores ¿Qué año sientes que es ahí Lidia? Mil ochocientos Cincuenta y cinco Mil ochocientos cincuenta y cinco Ayudo a los doctores Me siento en paz ¿Y cómo los ayudas? Soy enfermera Soy enfermera ¿Te gusta tu profesión? Mucho ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? Paso mucho tiempo en el hospital Hay un médico Hay un médico que me cuida Hay un médico que me cuida Vivo con él Vivo con él ¿Reconoces en sus ojos a alguien? Sí ¿Y quién es? Marco Marco Él me sacó de la calle Él me sacó de la calle Ahora adelántate en esa vida nuevamente Y busca otro evento importante Lo estás haciendo muy bien Lo veo a él En un cementerio Lo veo a él En un cementerio Está vestido de blanco Enfrente de una lápida Enfrente de una lápida Lleva flores ¿Y esa lápida de quién es? Mía Retrocede el tiempo Retrocede el tiempo Lidia Y vea ese momento En que muere tu cuerpo Y cuéntame ¿Qué está pasando ahí? Hay una epidemia ¿Hay una epidemia? Estoy enferma en cama Él está conmigo Él está conmigo Tengo mucha fiebre Ahí mueres Me tiene tomada de la mano ¿Me tiene tomada de la mano? Me dice que no lo deje Mi cuerpo está fatigado ¿Mi cuerpo está fatigado? Le agradezco por todo lo que me dio Me siento en paz Fui feliz a su lado Me empiezo a elevar Mueres en paz Muy en paz Y dime ¿Ya estás en la luz O vas hacia la luz? Voy a la luz Me preocupa dejarlo Él está triste No quiero irme No quiero irme Él sufre No me deja ir No me deja ir Te quedas en la oscuridad ¿Te quedas en la oscuridad, Lidia? No, me quedo junto a él Me quedo junto a él Ahora que sabes, Lidia Que te encontrarás nuevamente Con él En una vida Donde te llamarás Alejandra ¿Quisieras ahora sí irte a la luz? Sí Bien Ahora ve Ve en paz Y dime ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Ya Si el universo lo permite Revisa esa vida, Lidia Y cuéntame ¿Qué fuiste a aprender ahí? Que a pesar de las cosas terribles Que se puedan presentar en la vida Siempre hay Felicidad Amor Siempre puedes volver a empezar Siempre puedes volver a empezar ¿Y qué mensaje le quisieras dar a Alejandra Que es tu misma esencia? No importa que hayas vivido cosas terribles La vida siempre te da Un nuevo comienzo ¿Qué mensaje le quieres agradecer a Lidia? ¿Qué mensaje le quieres agradecer a Lidia? Lo que te mostró Y el mensaje tan bonito que te acaba de dar Le quieres pedir Que por favor Pida autorización a la luz Que solicite autorización Para que retire de ti Las enfermedades Si Bien Así sea Lidia yo también te doy las gracias Y me despido de ti Sigue tu proceso ahí en la luz Que la paz del universo te acompañe siempre Y está contigo Ale ahora que te das cuenta que la vida solamente son aprendizajes Que a veces interpretamos un papel y a veces otro En algunas somos ricos y en algunas somos pobres En algunas somos buenos y en algunas somos malos Quisieras dejar tus resentimientos añejos Si Ahora permite que esos resentimientos se vayan Que ese pensamiento de injusticia Que sentías hacia ti Que se vaya Ya no lo necesitas Y si el universo lo permite Busquemos la comunicación con tu bebé Pregúntale a ese chiquito Si está bien en donde está Si 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 ¿Quieres dar un abrazo? Te ayudo ¿No quieres abrazar? Ok Uh Y dile cuanto lo extrañas y ahora permite que se exprese a través de ti y repite lo que te digo yo siempre estoy contigo te amo mamá yo te cuido así tenía que ser ale pregúntale al revés si se encuentra en la luz estás en la luz sí pero vengo a verte porque sé que te hago falta porque me preocupas mamá yo quiero que seas feliz ahora tranquilízalo ve dile que ya estás bien que esté tranquilo que no se esté preocupando no te preocupes por mí yo estoy bien ahora dile que se asegure de ir a la luz en la parte de allá arriba estoy poniendo una lucecita ahí está Jesús mi amigo y su amigo también y pídele que retire todas sus energías de tu cuerpo que vaya en paz bebé retira todas las energías de este cuerpo de otros cuerpos y llévalas contigo que la paz del universo te acompañe siempre mira qué bonito acabas de hacer algo muy bonito por ese bebé cuando están en la luz no tienen por qué sentir preocupación y si él está preocupado es porque no estaba en la luz ahora has hecho algo muy lindo por él ¿te sientes feliz por eso? sí, él está bien claro que sí ahora mándale todo tu amor todas tus bendiciones todo tu cariño y con eso es suficiente para que él esté feliz está fácil muy bien ahora voy a empezar a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo al llegar a casa y cuando te dispongas a dormir y pongas tu cabeza sobre la almohada dormirás profunda profundamente sabiendo que desde hoy todo será diferente todo estará en perfecto equilibrio armonía y amor uno estamos regresando como una mujer libre feliz dispuesta a iniciar ciclos nuevos ciclos sabiendo que cada quien tenemos nuestro libre albedrío cuando cerramos un ciclo podemos abrir otros nuevos maravillosos igual de lindos o mejores aún estamos regresando dos te sientes ligerita ligerita como si flotaras muy ligera pero sobre todo tranquila en paz muy feliz seguimos regresando dos estamos regresando y te sientes muy tranquila muy feliz seguimos regresando como una mujer lista inicial una segunda etapa de vida maravillosa en abundancia en prosperidad seguimos regresando cuatro cinco después de hacer varias inhalaciones profundas saldrás de ese estado en el que te encuentras perfectamente alerta ligera y en total bienestar tómate todo el tiempo que sea necesario y cuando estés lista podrás abrir tus ojos que ya terminamos un saludo un saludo Ahí está. ¿Y cómo te sientes bien? ¿Así? ¿Creíste? ¿Te imaginabas que esto iba a ser así? Ale. No. ¿Qué te imaginabas? No me imaginé. Mejor. ¿Cuál es el principal aprendizaje que te llevas de esto, Ale? Fluir, 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 fluir. Cuéntame, ¿a qué se refiere cuando te decía el fluir? Que no sea tan aprehensiva, probablemente. ¿Que dejes de ser tan aprehensiva? Sí. Entonces eso significa que ya estás lista. Espero que sí. ¿Cómo que espero? No, yo espero que sí, ya, ya. No me funciona eso de no fluir. Significa que ya estás lista entonces para iniciar una segunda etapa de vida. Sí. Diferente, libre. Así es. Sabiendo que, bueno, ya se cumplió la promesa que hizo allá también, ya es momento de cerrarla, ¿no? Sí. Pero en armonía, en libertad, con bienestar. No con añoranza, con tristeza, con melancolía, de lo que hay es que... En varias vidas te han dado acompañar y te sí, te cuida. Lo prometió. Pero creo que ya es momento también de cerrar eso. Sí. ¿Estás lista para hacer eso? Tengo que. Bien, bien hecho. Teo, me parece que tu sesión es muy enriquecedora, aporta mucho conocimiento a la hipnosis clínica. Creo que hiciste un muy buen trabajo. También pienso que esto nos da más conocimiento respecto al tema y de dónde vienen las malas relaciones y todas esas cosas que sucedieron aquí dentro de tu proceso. ¿Quisieras compartir esta experiencia para que otras personas la pudieran ver? Sí, claro. ¿Qué consejo le darías, Ale, a las mujeres que están como tú estabas antes? Pues que es importante conocer y saber de dónde venimos y que muchas veces estos procesos no corresponden a la esencia presente probablemente. Sino que venimos arrastrando situaciones energéticas de otros contextos y que el entenderlas y comprenderlas a lo mejor también nos hace entender y comprender los procesos ahora, ¿no? Tu presente. Y también ya entiendes muchas cosas para soltar, perdonar y fluir. Así es. ¿Verdad? No estamos aferrando tanto a las cosas o querer controlar también. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Mi querida Ale. Sí. Bien. ¿Quisieras decir la fecha de hoy? Hoy es... Ay, veinti... No lo tengo presente. ¿Qué día es hoy? ¿Viernes veinticuatro? Veinticinco. Veinticinco de septiembre del dos mil quince. ¿Y en dónde estamos? En Puebla, Puebla. ¿En el lugar del delicioso mole? Ah, sí, poblanísimo. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? ¿Una hora? Pues casi las dos. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo?